¡Suscríbete al canal! 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 Es que estás tocando puntos apenas como que vuelo del pájaro, este asunto por ejemplo de la orientación y la tutoría como eje de actividades que van a incidir en el aprovechamiento, en la deserción y sobre todo en la construcción de colegiados, no se trata de reunir simplemente a todos los maestros, sino como desde diferentes puntos de vista, desde las academias, por ejemplo matemáticas español con problemas específicos, pero también como tutores de grado, como haciendo radiografías de cada uno de los grupos, cómo están funcionando, realmente una visión de comunidad, de cómo se están comportando en función de alumnos, de maestros, padres de familia, directivos, todos los actores. Sí, es que hay un problema de información, de cómo la escuela interpreta su realidad, digamos, desde qué información, muchas veces es muy cuantitativa, muy cuantitativa. Es como una tradición, ¿no? De que el número es el que nos va a dar una realidad exacta, pero… O ha sido que más bien que las exigencias de la política a las escuelas no les ha dado tiempo de una reacción, ¿no? Este, más, cómo te diré, mejor reflexionada de cómo son los procesos de gestión y de organización de las escuelas que les permiten dar respuesta a esas exigencias. Entonces, las escuelas cuando se encuentran atrapadas o no encuentran soluciones o están, como me decías, de esas escuelas que dicen que no se puede, pues lo único que hacen es entregar información de que se hacen las actividades que se les plantean de una manera mecánica sin tener una… ¿Cómo te diré? Una naturaleza propia… Una intervención, una intervención efectiva, ¿no? De lo que es ser maestro, como lo que implica ser maestro. Y cuando hablo de ser maestro, digo director, supervisor, todos. Pues en cualquier función o nivel, ¿no? Todos y todos, esa es la función, ¿no? No es… no separemos por estatus o por élites o… no, por estatus quo, ¿no? Yo soy el… no, todos, esa es nuestra tarea de todos, ¿no? Regresando a este asunto de tratar de quitar culpas, de tratar de cambiar nuestra visión de los colegiados, ¿cómo podríamos comenzar? A veces las realidades educativas en las escuelas son tan densas, son tan complejas, que nos ponemos a pensar, bueno, ¿por dónde comienzo, no? ¿Cuál sería el primer paso para, por ejemplo, intervenir en un problema de deserción fuerte? Bueno, el primer problema, bueno, como… complejidad, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque si… la palabra problema a veces suena más negativa, ¿no? Así es, la complejidad. Una de las complejidades que tienen las secundarias técnicas es que… bueno, después de haberse muchos planos, a ver, déjame organizarme. Uno, primero es el aspecto… voy a hablar histórico-social, ¿no? Las secundarias técnicas empiezan a crecer su… su construcción de escuelas, sobre todo en los años 70, cuando se da la explosión demográfica. Así es. En México, pues lo que se da es un proceso de urbanización muy irregular, o sea, colonias de asentamientos irregulares. Densamente pobladas. Migraciones de diferentes estados que van colocándose en terrenos de la ciudad, que se van asentando y que a lo largo, pues, requieren escuela, iglesia y deportivo y todas esas cosas. Médicos. Médicos. Todas esas cosas. Entonces, fíjate que las secundarias generales no crecieron tanto como las técnicas en ese proceso, porque las secundarias técnicas se fueron colocando en esas nuevas colonias de migrantes, ¿no? Entonces, ahí ya hay una condición. Pues, nada más piensan las escuelas de números más grandes. Están en la periferia. Ajá. La mayoría, ¿no? A veces hay hasta dos escuelas secundarias técnicas muy cercanas, ¿no? Claro, porque era muy fuerte el crecimiento, ¿no? Y, bueno, en las secundarias generales su explosión fue en los 60, 50, crecieron mucho, 70 no tuvieron la misma explosión, ¿no? De construcción de escuelas. Entonces, el sistema, esa es una condición. Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos escuelas que están de inicio, desde, de primera creación, desde Plotarco de las Calles. Sí, claro. La cinco, por ejemplo, y estas cosas, ¿no? Que hasta el ver que tienen. Las primeras, sí, claro. Son las primeras que están hechas escuelas como para generar o la formación de oficios, etcétera, pero la de los 70 ya son para formar técnicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa combinación de escuelas, entre unas escuelas de una fundación anterior que son escuelas muy grandes, ¿no? Bueno, ahora, todo lo que tienen en común históricamente y culturalmente es que la primera complejidad que se da a partir de esta socio histórica, ¿no? De su ubicación, está en que son escuelas grandes para administrarse, o sea, esa es otra complejidad, ¿no? Tienen estructuras mínimas de 5, 5, 5, ¿no? A veces hasta de 6, 6, 6, 6, ¿no? Por eso, mínimo 5, creo, ¿no? Creo que de 4 casi no hay, no sé, no tengo bien el dato. Pero en las escuelas grandes, no. Pero la mayoría son de 5, 5, ¿no? Mínimo. Sí, sí, mínimo. O sea, estás hablando de grupos de maestros amplios, 90, 100 maestros, etcétera, que trabajan en un currículum que está organizado por disciplinas y que las academias se organizan por disciplina, etcétera. Entonces, toda esa educación y esa cultura se convierte en un problema para administrar información, ¿no? Es como un primer nivel de complejidad. Ok, pero a las complejidades, yo lo que digo en términos de gestión es que hay que dar las respuestas sencillas, ¿no? Entonces, mira, aquí la primera respuesta sencilla para trabajar la complejidad de lo que sucede en la escuela es echar a andar mejor la tutoría. Que los maestros obtengan esa información. Que la tutoría tenga una serie de andamiajes que permitan rescatar información de los alumnos por grupo, identificar alumnos que en este caso, si hablamos de la deserción, están teniendo desempeños, este, por ejemplo, que no hacen tareas, que eso vas viendo, ¿no? Si tienes un andamiaje de información en tu tutoría. Claro, claro. Si dices, vamos a revisar estas cosas, vamos a analizar, ver qué alumnos están, identificas muchas cosas. O sea, se puede hablar de mucho, abre mucho esto. Porque mira, puedes ver, este alumno, dice, un maestro puede tener la idea de que ese alumno es bueno para nada. Un maestro. Pero no sabe que en otra clase donde un maestro anima al chavito, lo ayuda y tiene una participación padrísima. Claro, es con otro estilo. Entonces, el maestro ahí, pero si no hay esa información, si tu tutoría no rescata cómo el alumno, por qué se siente bien con ese maestro y con cuál el otro. Y si esa información no se lleva a analizar en colegio, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es, ¿qué está haciendo usted para apoyar a sus alumnos que están reprobando? ¿No? Si te das cuenta. Y viene mucho el enfoque de la sanción, ¿no? Este, lo presiono con la calificación, lo castigo, lo reporto, lo saco del salón, etcétera, etcétera. O lo paso y ya me evito el problema. Exacto, ¿no? Pero realmente no estamos incidiendo en el problema. No, claro, pues lo único que estás haciendo es evadir el problema. Y que después va a estallar. Bueno, a lo mejor en la escuela o fuera de la escuela. O sea, porque esos niños que llegan a la escuela con un mundo desestructurado, desmantelado, sin interés en la escuela, o sea, de lo que es la escuela en sí, ¿no? Lo único que quiere es encontrar un espacio social de reconocerse porque hace travesuras terribles, ¿no? Y que eso hace ver que él es un desgraciado, ¿no? En realidad, porque del mundo donde viene también es una desgracia. O esos niños que son invisibles, que es tanta la violencia social del mundo donde vienen, que están poco estimulados, están realmente muy congelados su corazoncito, digamos, ¿no? Para animarse a la vida. Y entonces van a la escuela, sufren violencia en la escuela, no se sabe que la sufren, no saben tareas, los maestros ni se acuerdan quién eran, ¿no? Cuando ya no van. Claro. Y solamente aparecen en los datos estadísticos, ¿no? ¿Y siguen siendo invisibles también para la sociedad? Pues como dato, ¿no? O sea, como sede humano, no. O sea, sigue siendo invisible. Como dato va a añadirse a los datos actuales de bajo de resultados, bajo desempeño, muchachos que no acabaron la escuela y que quién sabe qué andan haciendo en la vida, ¿no? Estos niveles de violencia social seguramente están en las filas de delincuencia, ¿no? Muy probablemente. O víctimas de la delincuencia. O víctimas, exactamente. Sí, porque los niños se salen a la calle, ¿no? Esos niños seguramente. Y en la calle, pues ahorita no tenemos una sociedad que organice el tiempo fuera de la escuela de los niños, ¿eh? ¿No sé? No, no, ni siquiera, ni siquiera, no hay un adulto que supervise. O instituciones, por ejemplo, que hagan que después de la escuela tú puedas ir a hacer actividades, aparte, que te gusten, ¿no? Diga, si la escuela estoy estudiando para hacer astrofísico, haz de cuenta, ¿no? Bueno, estoy hablando así de cosas. Pero también cuando salgo de la escuela me voy a jugar voleibol o voy a jugar, ¿no? Me gusta el fútbol, me gusta la pintura, me gusta la fotografía y hago cosas porque en mi sociedad, en mi comunidad hay actividades que tienen organizados para los niños. No estamos viviendo en una sociedad así. Por eso la complejidad es que la escuela se está haciendo el punto, el único espacio social donde los niños tienen posibilidades para salir adelante. Entonces, yo lo que pienso, fíjate, es que algo que hace falta mucho de esto que decía antes, más que estar trabajando en foques nada más de competencias, a partir de la lógica de lo que se ha inspirado de la OCDE y del informe McKinsey y todo eso de que hay que trabajar por competencias, porque en Suiza, porque se trabaja así. En nuestro país hace falta mucha resiliencia, o sea, trabajar en contextos donde sabemos que la familia, el contexto social y económico de los niños viene de situaciones muy complejas. Por ejemplo, los divorcios de los padres, el abandono de los padres, entre otras cosas, por ejemplo, que los padres, o padres que se esfuerzan mucho por trabajar por los niños, pero que en la casa no les dejan huellas afectivas importantes, ¿no? Pero están tratando de cubrir aspectos de consumo. Sí, los aspectos materiales. Es que también se vuelven urgentes, de repente, pues ya no alcanzan los sueldos de 12, hay que trabajar más, hay que trabajar todo el día y con condiciones mínimas, ¿no? Es una estrategia de la equidad, ¿no? O sea, Gómez y mujeres trabajando, trabajando porque también la mujer deja el trabajo del neolítico, de la división del trabajo del neolítico que consistió en que se dedicaba a la casa, el vestido, la comida y la alimentación. Y al llegar al capitalismo y ya tener lavadoras, refrigeradores y bueno, todo este aspecto también, la mujer es una fuerza de trabajo, también. Pero no hay quien se encargue de esa parte que se abandona. ¿Y por qué? Porque ninguno de los salarios de los dos está podiendo dar unas condiciones de mayor seguridad, ¿no? Y de desarrollo de los niños. Yo quiero retomar esto que decías, que me parece así como que muy, muy importante. La escuela se constituye como el espacio donde hay posibilidades de atender. Casi para muchos. Prácticamente. Hablando de la deserción, ¿no? Claro, claro. Y entonces, estos chicos que desertan, que se vuelven números, tienen nombre, tienen historia y tienen un contexto que está promoviendo esa deserción. No dejan de ir a la escuela porque simplemente no quiero ir. Son chicos en formación y yo sí quisiera apuntar esto, ¿no? Están en formación, están desarrollando una personalidad, requieren del andamiaje de adultos que los orienten con los que construyan un proyecto de vida. Y esto que tú decías, bueno, si en la casa no hay esa atención, en la escuela es el único otro lugar donde se podría hacer. Seguramente los maestros pueden decir, sí, pero yo tengo 50, más de 50 alumnos. ¿Cómo me puedo yo encargar de estas cuestiones importantes, esenciales, pero que materialmente es imposible, no? Esa es otra de las complejidades, fíjate. Y a ver, vamos viendo cómo vamos simplificando, ¿no? La complejidad es que el maestro no solamente tiene 50 alumnos, por ejemplo… Bueno, 50 minutos, ¿no? Tiene 50 minutos con un grupo, fíjate. Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuántos grupos tiene ahora? A veces hasta 11 grupos, ¿no? Digamos que tiene más 6, 7, 8, o sea, tienes 400 alumnos más o menos, 500 alumnos. Así es, así es. Conocer el contexto de todos puede ser complicado, ¿no? Imposible, ¿400 alumnos o 100? Sí, no se trata de eso, fíjate. Exactamente, no se trata de eso. Una de las cosas de simplificar es, y que eso sí se puede extraer de otras experiencias que han tenido buenos resultados, también, y eso también lo han hecho los países del primer mundo, es trabajar sobre donde se encuentra el rezago educativo con los muchachos. O sea, niños que vienen de un mundo muy desmadres, desfavorecido. ¿No? Concentrarse en trabajar hacia esos muchachos y la resiliencia ayuda mucho, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Bueno, en términos conceptuales, primero es un concepto que viene de la física, de una característica de los materiales, la capacidad que tienen de resistir los animales. Bueno, el hombre sí, como tal, pero los materiales, ¿no? Entonces, este… De resistir… De resistir ante impactos, o sea, habla de su flexibilidad… Y regresar a su forma original, ¿no? A su forma original, o bueno, transformados, ¿no? Porque te va a transformar, pero te mantiene la estructura. A la, claro. Entonces, en los seres humanos hay una capacidad de resistir adversidades. De hecho, bueno, yo lo que comento es que los seres humanos sobrevivimos a una glaciación, o sea, éramos una especie que si no hubiéramos, no hubiéramos un proceso de adaptación biológica, que realmente es una evolución que se vuelve semiótica, ¿no? Claro. Construyes herramientas para suplir lo que la biología no te da, ¿no? O sea, matas al animal que sí le sale pelo para el frío y pues te pones el pelo para el frío, pero eso desarrolló ante la adversidad una capacidad, ¿no? Una capacidad. Entonces, este… Yo es muy alentador que frente a una situación así, como la que viven las escuelas, si aprenden a trabajar desde esa mirada que nos da muy humana la resiliencia, darnos cuenta que esos niños que vienen de mundos muy adversos pueden encontrar oportunidades para ser personas que nos den satisfacciones de crear un mundo mejor, trabajar por un mundo más justo, ser responsables… Pero hay condiciones para que se dé esto, porque sería muy arriesgado decir, este, en las mismas condiciones, pero en condiciones semejantes, un niño resiliente y uno que no lo es, pues puede tener resultados diferentes. Bueno, es que es otra cosa también que no está clara, si los niños todos son resilientes o no, si la resiliencia es intrínseca, hay teorías ahorita que sí es genética, ya viene, si hay un gen de la resiliencia, etc. Bueno, la diferencia entre el niño que sale adelante de la adversidad y puede llegar a ser un adulto feliz y productivo y el que no. Bueno, ahí sí se puede hacer una visión más cualitativa del asunto, no tan… una explicación tan biologicista, por ejemplo. Así es. Aquí cuando se analizan los casos de niños que vivieron en cuestiones de adversidad y que salieron adelante, lo que van a encontrar la mayoría de las veces son adultos afectivos que les tienden la mano y los apoyan. Adultos afectivos que confían en ellos, que confían en ellos, a veces este adulto ni siquiera es consciente ni tiene necesidad de conocer todo el contexto del chavo, ¿no? No, no se requiere ser tan obsesivo, ¿no? O sea, hacer investigaciones estadísticas de contextos así, pero sí es importante más o menos conocer el contexto, ¿no? Claro, un problema principal que por el cual el chico no quiere ir a la escuela, por el cual el chico no está aprendiendo y que a veces, yo he visto muchos casos de chicos que cambia un poquito el afecto, encuentra a alguien de quien agarrarse y cambia totalmente su actitud. Sí, bueno, yo como maestros, cuando uno aplica la resiliencia, si tú ves a un niño que él trae en sí la idea de que no puede, que por eso siempre va a estar peleándose y acá, pero tú lo empiezas a mirar y a convocarlo a trabajar de una manera que no es lo tradicional, que la resiliencia te explica, no es que tú le des cosas, ¿no? Que quieres apoyarlo por su estado de déficit cultural o nada, no es así, tú lo más bien haces que él dé cosas, ¿no? Por ejemplo. A ver, explícame más este asunto, explícame un poco más de esto de, en lugar de darle cosas que él te las dé, ¿cómo funciona? Sí, porque una de las cosas que tienen los niños que tienen baja calificación o resultados de desempeño académico, obviamente es el poco valor que se tienen a sí mismo, ¿no? Que viene de una sociedad… Un autoconcepto y un autoestimado. Exacto, el autoconcepto no te lo das tú solito, te lo da la colectividad de donde naciste, donde te desarrollas, ¿no? Y si eres un niño que nació en un contexto donde eres un problema, donde te sientes que le estorbas a tus papás… Donde te dicen ni siquiera debías haber nacido, ¿no? Oh, bueno, sí, no, cálmate. No, cuestiones muy fuertes. No, y sí, claro, que te lo dicen ahí como maestro, que los papás llegan y te dicen, este niño no debía haber nacido, maestro. Y el maestro te dice, tú no sabes, eres un inútil, o ni siquiera te ve, ¿no? O bueno, te pone como ejemplo de los demás de cómo no deben serlo. Miren aquí a este niño que no hace nada, que se pelea, no va a llegar a buen camino, no tomen ese ejemplo. Entonces, estás reforzando el autoconcepto de que tiene él ya de antemano, ¿no? Bueno, esto ni siquiera a veces es necesario decirlo, ¿no? Con las miradas, con el ignorarlo, el no verlo, el que no está ahí, no te veo porque tienes un problema, ¿no? Bueno, eso será porque maestros que dicen que nada más trabajan con los que hacen las tareas, ¿no? Pues esos funcionan solos. Sí, pero se concentran en ellos, se concentran en ellos. Estarás de acuerdo en que estos chicos que siempre trabajan, siempre trabajan, no quiere decir que no haya un problema de fondo ahí. Bueno, son los problemas de los niños sin problema, ¿no? Exactamente. Es un problema de un niño que quiere ser reconocido por un adulto. ¿Y realmente está aprendiendo? No, pues sí lo muestran en los exámenes, por ejemplo, con mi PEMS. No en todos los casos. No, no en todos los casos, porque hay niños que pueden tener un grupo de amigos donde se divierte, se pelea, hace bromas, etcétera. Y tiene una familia que lo estimula y trabaja y hace las tareas y todo. Pero hay otros que piensan que sacando 10 son reconocidos. Claro. Y hacen lo que los maestros les piden, etcétera. Pero bueno, esos tampoco son buenos porque a la hora de los exámenes estandarizados no tienen buenos resultados, ¿no? O no solamente en exámenes, sino en situaciones reales. Ah, bueno, situaciones como de desafíos, de tener habilidades sociales. Simplemente no encuentran trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro, por las habilidades sociales. Así es. Las habilidades sociales son muy, muy importantes. Bueno, entonces te comento. En esta parte, ¿no? No se trata de que sepamos todo el contexto, pero sí es bueno cambiar, por ejemplo, algo que sea recomendable. ¿Cómo pido información de su vida al entrar a la escuela? Por ejemplo, por eso la tutoría es importante, ¿no? Por supuesto. Están tus papás, trabajan tus papás, están divorciados, o vives con tu abuela. Ya te da muchas señales eso, ¿no? Entonces tú puedes ir viendo, el tutor puede ir viendo esa clasificación, de esa información y me advertirla al colegio. Es decir, miren, en el grupo primero B, tenemos tantos niños que vienen de tantas familias divorciadas. Otros niños que nada más viven con su mamá. Otros niños que nada más viven con su papá, ¿no? Otros niños que no tienen casa y no hogar. No sé, puedes clasificar. Claro, claro. Y mirar, cambiar la mirada, no nada más de lo que, si sabe o no sabe español o matemáticas. No, porque si no sabe español o matemáticas es por otras circunstancias de contexto que no lo han estimulado a valorar la importancia que tiene la maravilla de las matemáticas para interpretar el mundo, ¿no? O expresarse por el medio español y aprender más, etcétera. Cuando no les generamos esa necesidad de utilizar esas herramientas, ¿no? Bueno, si la escuela se concentra nada más en los resultados y no en los procesos. Por supuesto. Entonces eso sí pasa, ¿no? Híjole, qué tema, qué tema tan, tan, este, con muchos vericuetos, ¿no? Bueno, pero tal vez más que estar nada más reflexionando, a lo mejor sería bueno pasar a como hablar de propuestas. Exacto. De ideas que pueden, que pueden ser una y mil, pero bueno. Que sean útiles, ¿no? Para los colegiados. ¿Cómo podrían, yo, bueno, por ejemplo, tú y yo, cómo podemos pensar que se pueden hacer cosas para mejorar la deserción? O sea, para mejorar. Mejorar la deserción. Los aprendizajes, la estancia de los alumnos en la escuela. Es que exacto, para retenerlos más. Y que no tengan, que no se vayan de la escuela, que ellos no quieran irse a la escuela. Híjole, que no quieran irse a la escuela. Tenemos preguntas y comentarios de nuestro público. Ok, gracias. ¿Qué te parece? Va. Muchas gracias, Susana. Pues aquí estamos en DGSTV, TV Aprendiendo, y tenemos que saludar a las escuelas que ya están con nosotros. Ellos son la técnica 26, la técnica 104, la técnica 113, la 56, 114, 53, 65 y la técnica 77. La 41 dice, en contacto, técnica 41, buen día a todas las escuelas hermanas, saludos a todos y buen inicio de semana. La técnica 56, qué bueno que se ha dado este espacio para que las escuelas se organicen y le den solución a este tipo de situaciones que se presentan y que tienen que ser resueltos por todos como colectivo. En ocasiones se interrumpe un poco la comunicación entre las personas que estamos trabajando. Aquí también hay otro comentario. Es importante que toda la información que nos están proporcionando y toda la problemática estudiantil. Buenos días, dicen las escuelas y aquí estamos, aquí estamos en DGSTV, TV Aprendiendo. Pues muchas gracias por sus comentarios y participaciones. Acaban de decir lo que es fundamental, Agustín, la comunicación entre los colegiados. Sí, bueno, es que ese es el tipo de información que se vierte en el colegiado, ¿no? Sí, mira, ahorita viene la agenda y te dicen, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué hemos hecho para, si ha mejorado las, si nada más vas palomeando? Dicen, a ver, ¿hemos, han mejorado que lleguen temprano? Sí, ah, bueno, ¿cuál, qué porcentaje? 20%, ah, bueno, sí, cosas así. Pero, ¿qué hicimos para que llegara más temprano, no? O sea, o más bien reflexionar, hacer un trabajo de evaluación y seguimiento sobre la eficacia de las estrategias que estamos aplicando. No funciona tal acción. Estamos haciéndola. Claro. O los que sí la trabajan, ¿cómo le está funcionando? Porque también en términos de gestión, que esa es la parte central de todo esto, la verdad, de todo, desde el supervisor ahora y el director, echar a andar acciones en donde los maestros y los colegiados puedan apostar, hacer apuestas de cambio para atender estas cosas, ¿no? Y también tener la madurez y la serenidad para saber que no todas las cosas funcionan luego, luego. Claro, es parte del proceso. Sino que se tiene que experimentar, esa es la clave, qué tanto se alienta la experimentación, qué tanto se alienta a que esa experimentación tenga una devolución evaluativa de qué cosas son las que sí nos están funcionando y cuáles no, ¿no? Ahora, eso se puede trabajar desde nada más desde la empiria, digamos, desde como grupo, como colegio. Pero si empezamos a trabajar esas experiencias entre colegios también, ¿no? Y trabajamos algunos referentes que nos ayudan de otros movimientos que han hecho cosas así. Entonces, se da un enriquecimiento. Y entonces te das cuenta que por dónde puedes hacer reorientaciones a las estrategias, ¿no? Como maestro. Pero en el fondo tiene, creo, algo muy importante este tipo de acciones. Si haces ese tipo de acciones, el maestro se da cuenta que puede tener un trabajo menos estresante. A ver, eso sí es bien importante, ¿no? ¿Cómo podemos tener un trabajo menos estresante en las mismas condiciones? Bueno, es que las estrategias regularmente de apoyo y de ayuda vienen de los adultos a los adolescentes en el caso de secundaria, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, deben materias, van a tener que ir a un curso de regularización, les dan espacios para eso. Los adultos tienen que estar ahí dándoles eso, ¿no? Y bueno, pues a veces el maestro le va a dar la clase igual que como la reprobaron. Y luego, bueno, si de todos modos no les gusta en la asignatura original, bueno, ¿qué va a hacer que sí les guste en esta otra, no? O que sí aprueben en esta otra. A veces no cambiamos nada. Es el mismo contexto, ¿no? Sí, yo creo que la estrategia consiste en, primero, en confiar en la organización de los propios muchachos para atender sus responsabilidades académicas. O sea, confiar en que ellos se pueden apoyar. O sea, la confianza, si una confianza también es una cosa… Sigue siendo el bono para nada que te tengo que enseñar, ¿no? Sí, o nada más te hago cosas porque me las exige la política educativa, o sea, ¿no? Pero no hago cosas que tengan que ver con realmente apoyar a esos muchachos de una manera sutil, inteligente, estratégica, ¿no? Y que ellos se encuentren en esos puntos de apoyo y darse cuenta que la escuela les ofrece esas condiciones. Mira, si quieres, para que sea muy específico, podemos hablar de un caso, por ejemplo… Adelante. De una sola situación. Claro. Digamos que es muy importante que es la del egreso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las escuelas han venido aprendiendo, bueno, unas, otras, ¿no? A que este… el problema no está nada más en revisar los resultados de Comipens al final del año. No. ¿Quién pasó? Estos y estos no. Ah, ¿y este por qué no? Y en fin, empiezan a hablar. Que era tan estudiante, muchachito. Ya después del pasado, ahora sí que se cae… ¿Por el niño ahogado? Después del niño ahogado, ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas cosas ahí, por ejemplo, en ese tipo de egreso, ¿no? Te das cuenta que muchos, al ver los resultados, muchos chavitos sacaron buenos resultados en su examen, pero no hicieron bien su selección de escuelas. Por ejemplo. Les afecta, no quedan en escuelas. Otros que sacaron muy buen resultado, que hicieron bien todo el proceso, pero no resolvieron los problemas de acreditación de algunas materias. Y no tienen certificado. No tienen certificado, no pueden ingresar, ¿no? ¿Ves? Otros que ni siquiera tuvieron las habilidades mínimas para pasar con 31 aciertos. Bueno, no sé, creo que eso existe también. 31, no sé si todavía… No sé si ya… Pero bueno, tienen esa dificultad, les afecta muchísimo, ¿no? Y otros los que desertaron, que ni siquiera acabaron el tercer año, ¿no? Yo agregaría otro rubro ahí. ¿Otro indicador? Otro indicador. Estos chicos que de alguna manera tienen alguna necesidad educativa especial y que no están contemplados en estos instrumentos. Lo que pasa que sí, yo no me estaba contextualizando en esa parte que hoy… En lo que hablamos de normalidad y anormalidad, entre comillas, ¿no? La educación inclusiva, ¿no? Que es súper importante. Y que no está considerado en los instrumentos estandarizados. No, pues no, porque los instrumentos estandarizados son para filtrar a personas con ciertas competencias, de exigencias, y muchos niños que tienen ciertas capacidades diferentes, que son muy inteligentes en unas cosas y en otras más o menos, y así, etcétera, no pueden tener la misma… Y que son… Hay una incidencia mayor de la que nosotros pensamos. Sí. O sea, en un salón, en un grupo de 50 alumnos, a lo mejor el 10%, estamos hablando de 5 alumnos por grupo en una escuela de, no sé cuántos, 45 grupos, y estamos hablando de muchos, 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 muchos niños que no van a aprobar esos exámenes no porque no tengan desarrolladas, más bien porque no tienen desarrolladas esas competencias que les está pidiendo el examen, pero tienen otras y no están contemplados en esta diversidad. Sí, bueno, ahí hay un asunto de política que rebasa la escuela. Pero, ¿cómo andamiamos a estos chicos también para que… Para que tengan un proyecto de vida, por supuesto, porque también van a necesitar trabajar y van a tener una familia y resolver problemas cotidianos? Bueno, desde mi ahorita, si a volte de pronto, pienso que… Esos niños tienen que estar en los mismos procesos que todos, o sea, también se están todos en igualdad, en los procesos de apoyo, de ayuda, de habilidad. Yo he escuchado alguna vez, por ejemplo, un profesional que se dedica a este asunto de la educación inclusiva que decía que esto de la integración agranda más, hace más evidentes las diferencias. Entonces, yo me pongo a pensar en un caso concreto. Un chico que tiene, por ejemplo, lo que se llama inteligencia limítrofe, que no te va a rendir en un examen. Pues no. ¿No? Él puede hacer todo el esfuerzo, tener apoyos, no lo va a hacer. ¿Qué proyecto de vida puede desarrollar a partir de esta exigencia que es Comipems? No, claro, ahí hay una exclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una exclusión. ¿Qué tenemos que hacer, maestros, que conocemos el caso, que conocemos las condiciones del chico? Primero, estar en riesgo de desertar a mucho antes, ¿no? A mí lo que se me ocurre, pero lo he visto mucho, por ejemplo, ahí donde trabajé en Milpalta, ahí trabajamos con un CAM y había un proyecto para trabajar después de la secundaria como formación para el trabajo para los muchachos, ¿no? Claro. Obviamente, el proyecto no tenía mucho impacto, fíjate, como hubiera querido. Pero, por ejemplo, donde vivo, a un lado, un vecino, es un niño que se llama Lalito, este, acabó la secundaria y ya no tiene otra expectativa, vive con sus papás todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, es un niño que no tiene una memoria más allá de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va de largo plazo? Y ya está ahí, ya, ya no llega más la conversación, ¿no? Este, y bueno, esa es la cosa. Entonces, yo creo, yo pensando ahorita, ¿no? Si me estoy pensando en eso, creo que uno de los asuntos inmediatos es que uno pueda mirar qué alternativas hay para esos niños saliendo de la secundaria. Mira, por ejemplo, yo conozco un movimiento que se llama Mariposa Blanca, ¿no? Es un grupo de padres que se organizaron para que sus hijos tuvieran actividades posteriores de la educación secundaria y crearon una institución donde ellos tienen, fabrican y producen cosas, ¿ves? Las protegidas. Ajá, venden panas, centela, bueno, hacen muchas cosas. Además, estos papás construyeron con esos recursos y los financiamientos que han buscado, por ejemplo, albercas y acciones de actividad para mantener el desarrollo de las habilidades que van obteniendo los niños nadando, haciendo cosas, o apoyando a otros que tienen más dificultades, ¿no? Entonces, son grupos de adolescentes y muchachos que llegan hasta enamorarse entre ellos y vivan su vida, todo. Pero esto lo ha hecho la sociedad civil. Es que, esa es otra parte, esperamos a que las escuelas nos den todo, a que todo suceda en las escuelas, qué participación prospectiva estamos teniendo como comunidad, cómo protegemos a estos chicos. Yo te lo digo, porque hablábamos del problema del egreso, ¿no? Por supuesto. Entonces, si estos niños tienen esas condiciones, ¿cómo vamos desde el trabajo con padres, de familia, con ellos, orientándolos a que estén buscando posibilidades para sus hijos posteriormente? Porque a veces muchos papás de esos no están pensando en, ¿no? O sea, no, en esta idea del Estado benefactor y el padre de la sociedad ya pasó, vivimos el neoliberalismo, el mundo del mercado. Y como decía el autor de la teoría de la guerra, Klausewitz, no hay nada más parecido a la guerra que el comercio. Es una guerra cruel. Entonces, la verdad, los niños vienen a un mundo así, entonces las escuelas pueden fortalecer a esos papás para ver que hay un sentido, hay un posible proyecto de vida para sus hijos después de la secundaria. Por supuesto. No nada más el camino de este, con mi PEMS, que sería a lo mejor muy difícil, ¿no? En algunas condiciones. Muy complejo, ¿no? ¿Ves? Para su ingreso. Claro. Además, ahí tiene que haber una revisión de política sobre esta situación, ¿ok? Ahora, me voy a concentrar en los otros niños, en los, digamos, en los normales, ¿no? Ok. Digo, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, este, hay varias etapas en el proceso de egreso que empiezan desde que arranca el tercer año, que las escuelas pueden tener una mejor, este, mirada sobre la situación académica de los niños. Y la tutoría, otra vez insisto, como ese punto, puede estar sirviendo para concentrar ese proceso de información a todo el colegio. Por ejemplo, tercero A. Fíjese que tercero A deben matemáticas, 10 alumnos, y deben inglés, tantos. Y la verdad, es increíble, pero también deben educación física, tantos, ¿no? Y deben también al receso. Sí, ok. Bueno, que la escuela va a empezar a construir como proyecto para que de aquí a febrero, que se dan las inscripciones de los alumnos, esos alumnos ya vayan con resuelto su problema académico, ¿ok? Yo lo que digo, bueno, ahí es lo que hay que formar, es algo que también tú y yo una vez inventamos en un libro que escribimos. Sí, claro. Que es sobre, este, los tutores, los alumnos también como tutores, ¿no? Sí, lo… O como le decías tú, tú tenías una… yo tengo otra… Bueno, es que en realidad no lo inventamos, este… No, claro. Esto ya es un trabajo que se ha hecho… Lo recreamos. Lo recreamos en el asunto de la pedagogía, ¿no? Este, pero sí los alumnos monitores, estos alumnos que ayudan a andamiar a los otros, ¿no? En esta teoría bigotskiana de, este, de que el par más capaz puede ayudar a, este, a recuperar lo que le falta al otro. O sea, crear esa zona donde el otro puede encontrar… Zona de desarrollo próximo. Ah, esto lo puedo aprender así, ¿no? Claro. No con el maestro, sino con su compañero. Y es que fíjate que esta idea de zonas de desarrollo próximo tiene un concepto muy interesante. Porque siempre partimos de la idea de que sabes o no sabes, ¿no? Si yo te hago un examen ahorita y no sabes hacer la suma, no hay una respuesta, digo, entonces no sabes. Pero bigotsky dice que no es así, estás en un proceso, en algún punto del proceso para apropiarte de esa habilidad, ¿no? Entonces, hay alumnos que te pueden… Colo dice así en la literatura, que pueden jalonar tu proceso. Que pueden ayudar a consolidar esa habilidad, ¿no? Y así, bueno, si nosotros podemos crear zonas de desarrollo próximo en los equipos donde podamos trabajar, supervisando. Porque yo me acuerdo, lo que pensábamos era, este, identificar a los alumnos que tienen fortalezas. Así es. En algunas asignaturas, ¿no? Y que ellos puedan hacerse amigos, compañeros de su grupo que deben matar esa materia. Y entonces, durante tu teoría estar, este, mirando, apoyándolos para la preparación de su extraordinario, ¿no? Por ejemplo, pero fíjate que, este, pasar del enfoque de las asignaturas, en el que ya nos quedamos, por tradición, y pasar al asunto de los proyectos. Sí, no, las asignaturas son camisas de fuerza, ¿no? Así es. Y los proyectos nos están dando la posibilidad, en primera, al trabajo colectivo, trabajo social en equipos. Este, el pasar la responsabilidad, como tú decías, a los alumnos de resolver cosas y, este… Pero dar seguimiento en tutoría, porque si no se da seguimiento… Claro, debe haber un eje, siempre debe haber un eje para, por si no se desperdigan los esfuerzos, ¿no? No, pues ni sabe. La onda importante es que esa información se esté trabajando en los consejos técnicos, por ejemplo. Ahorita en deserción. Exactamente. Deserción, aprovechamiento. Deserción, aprovechamiento. Miren que los alumnos ya están trabajando en esta idea, estamos trabajando en cómo van a sacar sus resultados para, en tercero… Estoy tomando el ejemplo del tercero, porque cada año tiene su particularidad, en segundo se reprueba más, porque te relajas y… Es el año de la inmadurez de los chicos, ¿no? La conmoción hormonal más fuerte, la mayoría les pega. En fin, cada uno tiene su particularidad, pero nada más concentrándonos en uno para hablar de esta… Claro. De una tarea, es que eso, esa información que van a dar trabajando los alumnos entre ellos, se trabaja en tutoría y en los colegios se habla de lo que se está haciendo. Así es. ¿Qué pasa, Lilia? Es que, bueno, estamos aquí con varios comales al mismo tiempo, como tú dices. Sí. Tenemos chat, tenemos ya comentarios y preguntas. Ah, bueno, pues eso sería más padre, ¿no? Así es, adelante, mi querido sensei. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar, porque aquí también las escuelas tienen algo que decir. Primero que nada, hay que saludar a las escuelas que están conectadas, ellos son la técnica 26, la 113, 56, 104, Mari y Valentín en la 114, Gregorio en la 53 y en la 77, Maru. La 114, Valentín dice, esta plática es muy interesante, porque nos da la oportunidad de ver la problemática que tiene el alumnado. La técnica 77, Maru dice, yo sé que es un caso aislado, por lo menos aquí en la escuela, pero a lo mejor lo hay en otras escuelas. Lo que pasa es que, ¿qué se puede hacer con un alumno que no se presenta en la escuela porque los papás no lo pueden llevar a la escuela? Pero sí exigen que su niño no repruebe, son casos difíciles. Maru, en la técnica 77, a partir del año pasado ya a todos los alumnos regulares se les asigna escuela, no importando el número de aciertos. Sí, esa parte cambió, sí cambió, pero sí importa, nada más rápidamente, pues en qué escuela te quedas, ¿no? No te quedas en las escuelas de alta demanda, son los menos. Se quedan en escuelas donde les toque, ¿no? O sea, no que correspondan a su proyecto. Y es que por eso es tan importante la elección de la escuela. Qué bueno, qué bueno, sí, hay más, sí hay más. Esos son todos los comentarios. Este caso que están comentando es la 77, César, así es, que me parece muy grave. O sea, hay un papá y una mamá que no tienen tiempo de llevar al niño a la escuela. O sea, el niño se va solo, supongo. No tiene tiempo, bueno, está eso. Regresa solo, sí, bueno, así, entre comillas, ¿no? Y no puede ir el niño solo, no puede ir el niño solo. Entonces, ¿cómo podemos confiarle a un chico que está con una gran cantidad de estímulos en la vida, que vaya y se meta a la escuela y que estudie solo y que regrese a la casa solo, ¿no? Es, me parece grave. No sé, bueno, yo pienso que… Había que ver el caso. Sí, sí, en todo… Porque no creo que exista un papá y una mamá que no puedan llevar a su hijo a la escuela. Bueno, existen muchos que no los llevan. Pero que no puedan, o sea, que haya un obstáculo material que digan no puedo, ¿no? O sea, que no encuentres medios o estrategias para llevarlo, ¿no? Y además, lo que comenta, que es una… ¿cómo te diré? Una muestra, un botón de la violencia y la agresividad social… Por supuesto. …que se ha movilizado otras instituciones contra la escuela, ¿no? No instituciones, sino organizaciones como los medios masivos… Claro. …que fomentan la agresividad contra la escuela, que lo que dicen es que les exigen que no lo reprueben, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Esto es una cosa de shock, que choquea a la escuela, la mantienen en un shock. Sí, la escuela es agredida, golpeada. Es agredida y luego si no, los maestros no se organizan para atender una agenda tan agresiva. Así es. Las escuelas entonces se encuentran frías, desmanteladas, con muchos secretismos y este… Y sálvese individualmente el que pueda, porque si el otro ya lo afectaron, ni modo. Entonces son escuelas que empiezan a tener unos ambientes muy difíciles, ¿no? Sí, y afectivamente muy… …también golpeadores, ¿no? Muy golpeadores. Y pues cada maestro reacciona como puede. Y se crean cada… Y crean los problemas de manera individual y no se atienden de manera global, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero ahí… Bueno, a ver. De bote pronto, ¿qué haría uno con una situación así, no? Primero, pues, ¿qué harías? A ver, ¿tú qué harías? Bueno, este… yo no sé. No, pues se trata de… No, mira, es que quiero platicarte el caso de la secundaria técnica 67, que acaba de ganar el concurso de la secuela Antártica. Ah, ok. Platicando un poco con la maestra que asesora a los chicos, acaban de regresar precisamente de la Antártica la semana pasada. Increíble. No, es una experiencia que a los chicos los hace crecer enormemente. De tres emisiones de este concurso, los tres los ha ganado secundarias técnicas y tiene que ver… En diferentes escuelas, ¿no? En diferentes escuelas, por supuesto. O sea, ya se generó una competencia. Exactamente. Entonces, fíjate, este año la 67 creó un huerto escolar de un terreno baldío que tenía dentro de la escuela, limpiaron, sembraron, están cosechando sus hortalizas. Pero comentando con la maestra me decía, me comentaba del cambio que han tenido los chicos. No todos los chicos del equipo tenían habilidades sociales desarrolladas. Por ejemplo, eran muy callados, eran chicos que en evaluaciones cuantitativas no eran muy destacados. Pero que a partir de este proyecto, tú los ves sentados frente a las cámaras, los ves hablando del proyecto, los ves organizándose, asesorando, lidereando los proyectos. Entonces, tú dices, ¿qué hace falta para que un chico de los miles que tenemos en las escuelas, que no habla, que no tiene buenas evaluaciones, que no está aprovechando y que está en riesgo de desertar? ¿Qué es lo que hace falta para sacarlo? Bueno, a lo mejor aquí podemos ya empezar a tejer muchas cosas que hemos hablado. Así es, así es. Y empezar a encontrar el tejido, ¿no? Ya de todos los aspectos. Mira, por ejemplo, hablábamos de trabajar con los… Hablábamos del caso de los terceros como ir organizándolos para que trabajen, ¿no? Y tú me estás contando un ejemplo de cómo niños que antes no tenían una valía por sí mismos, por medio de un proyecto de este tipo, han encontrado un valor a sí mismos. Así es. Que les permite ahora, con ánimo, hablar, expresar, decir… Y ser líderes. Ok. Entonces, bueno, eso lo crean, son condiciones institucionales que la escuela ha estado creando. Así es. Ok. Hablábamos de esta tarea de modificar algunas prácticas para que los niños tengan el deseo de aprender y que sean entre alumnos los que se apoyen para… El sí puedes, el sí puedes, carnal, ¿no? Cosas así entre ellos, ¿no? Entre ellos, claro. No sé cómo se digan ahora, cómo se digan. No lo puedo decir al aire. Peor, ¿verdad? Al aire no lo digo, pero ya sabemos cómo se digan entre ellos. Bueno, pero esa sensación de amistad y afecto, ¿no? Esa parte, ¿no? Como se diga, que es importante, ¿no? Pero mira, entonces, a lo mejor en los exámenes extraordinarios a veces son preguntas de exámenes muy memorísticos, con opciones múltiples o cosas así. Que no desarrollan nada, ni la memoria, ¿no? Pero qué tal si le pones a ese niño esto que hablaba yo, que voy a retomar también, Ana. Así es. De cómo se hace que… para que… no darle, sino que den, como en este caso que ya me puse este ejemplo. Si hacen un proyecto ellos, como parte de su extraordinario, en el que le dan a la comunidad algo y eso lo reconocen a él, es una cosa que lo motiva a continuar con eso. No sé si me explique… Porque se establecen vínculos. Socialmente. Vínculos sociales, afectivos, de trabajo. Bueno, la clave de la resiliencia que te dice que en esto de que uno haga cosas para que ellos den, nos den y no darles, es que este… con eso él adquiere un valor de sí mismo que no tenía. Se mira de otra manera. Se mira de otra… es un rollo bien bonito, lo llama en esta cosa que yo le digo, el regalo, ¿no? O sea, tú no puedes, dicen, dar lo que no tienes, es una forma muy tradicional, pero eso no es cierto en la resiliencia. O sea, un niño que no ha recibido un regalo en su vida, no sabe regalar, ¿no? Por supuesto. ¿Ves? No, no, no sabe ese. Pero un niño que aprende a dar, o sea, que tú le dices que dé, ¿no? Entonces se da cuenta de que ha perdido muchas cosas, porque él ha estado enojado, porque no le han dado. Claro, claro. ¿Ves? Claro. Pero si hace un proyecto, por ejemplo, eso, ¿no? Que digas este… no, pues vamos a limpiar este terreno, ¿no? Porque miren cómo está lleno de piedras y lo trabaja, se limpla, se arregla, se pinta y lo hace y se ve bien bonito. Y después todo el mundo le dice, muchas gracias por haber participado, miren, gracias a estos compañeros. Y son niños que han estado así como sin trabajar en las clases académicas y que están así enojados. Cuando les aplauden, se les reconoce, dicen, ah, se sienten bien. Y empiezan a buscar eso de seguir dando. Y en ese seguir dando se empiezan a reconocer, ¿no? Ahora fíjate, lo que dice la resiliencia es que para mejorar en este sentido de los alumnos, no se trabaja directamente desde las matemáticas, es mejor trabajar desde la cívica y ética, haciendo proyectos sociales, de apoyo social, ¿no? Cosas de historia, porque pueden encontrar en el pasado niños que llegaron a hacer cosas muy importantes en su vida, pero que la adversidad también los tocó, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pero esto requiere una asesoría a las escuelas también. Sí, porque no nace de así, no es por arte, padrita mágica, pum, ya. Sean resilientes, ¿no? No, ojalá. Hagan que los alumnos participen. Es un proyecto de corto plazo, mediano plazo, digo, y de apoyo. De hecho, por eso tu interés de abrir este espacio para poder estarnos reflexionando qué podemos hacer en un contexto real, ¿no? No nada más normativo, sino real. Y que esto pueda manejar lo normativo y lo real de una manera que pueda, este, no dejarse uno ni otro, sino cumplir con las obligaciones institucionales, pero que las acciones que hagamos no se duplican ni se triplican para atender eso, porque es otra cosa de la simulación, ¿no? Hagan lo que nos pidieron, pero hay que seguir haciendo lo que siempre hacemos, o sea, se duplica. Claro, claro, claro. Entonces, aprender a hacer, este, a lo mejor con la, en la, el espacio que tenemos aquí, de estar invitando a que se puede hacer modificaciones, ¿no? Cambios. Y que sí se puede, hay ejemplos muy claros, han venido aquí a, a DGSTB. Sí, claro. De la secundaria técnica 112 y la, este, ¿cuál es la del doctor Pio Quinto? Bueno, nos han traído… La 103. La 103. Este, nos han traído los productos reales de sus proyectos. A partir de proyectos, sí, claro. Sí, de veras, este, los chicos están súper motivados, se les hace increíble que aprueben todas las materias con un solo proyecto. Sí, pero los relajan, ¿no? Sí, se simplifican las cosas. Lo importante es el gusto por aprender en la secundaria. Claro, y están aprendiendo y son chicos que se retienen en la escuela. Pero trabajan, ajá, y aprenden colaborativamente. Y es lo que tú decías, tienen ganas de quedarse en la escuela. Mira, un chavito que no tiene muchas habilidades para que, porque el contexto y la escuela no lo ha apoyado mucho para desarrollar sus habilidades, para el aprendizaje académico y esto. Trabajando en un proyecto con otros compañeros más hábiles, ¿sí? Entonces, empieza a darse cuenta también de que cómo puede aportar… Sonar de desarrollo próximo. Sí, claro, eso que decíamos. Cómo puede trabajar en eso. Entonces, digo, para tercer año, para así, pensando en un… Que la tutoría se convierte en el punto de donde se retoma la información… Donde convierte, claro. De lo que están viviendo los alumnos en las escuelas, académicamente. Pero no solo académica. No, este, vivencialmente, porque… Así es. La tutoría tiene cuatro ámbitos, que es el de cómo el alumno está viviendo la institución, cómo se organiza la institución para darle el servicio que quiere, cómo percibe los servicios y todo, ¿no? Así es. Todo esto. La preparación de exámenes, la descripción, la biblioteca, los servicios médicos, cómo está organizándose. Otro es el de, este, el que se refiere a la evaluación. ¿Cómo estoy evaluando…? Mi seguimiento académico. Mi seguimiento académico. ¿Cómo voy…? Por eso era bueno que los alumnos, cuando llegaran, tuvieran un cuadernito donde tuvieran, este, sus materias, cómo creer, qué maestros tienen y también sus resultados académicos del año anterior. Claro, para ahí viene. Como tener en su habitácora… Como un referente para reflexionar. …de su cuaderno de tutoría, donde ven escribiendo relatos, experiencias y no concentrarse en cuestiones memorísticas, sino de vivencia, que ese es el tercer ámbito, que es el de la convivencia y la vivencia que tienes entre compañeros, entre maestros y todo. Y el cuarto es el de proyecto de vida. Proyecto de vida, claro. Estos cuatro aspectos una vez a la semana pueden servir de información a los colegiados. Claro, es un aspecto fundamental. ¿Sí? Los niños, ¿qué quieren? ¿Qué quieren los de tercero estudiar? ¿Qué escuelas quieren, no? Porque, mira, hay cosas de veras, luego… De la imaginaria ocupacional. Sí, yo he conocido casos así que dices, qué onda, qué están pensando algunos compañeros, ¿no? Pero, ¿cómo les podría yo apoyar para que no pensaran así? Por ejemplo, niños, en esta escuela, les recomendamos, y casi les exigimos, que se apunten a las escuelas de educación media superior cerca de su casa. O sea, no importa el proyecto de vida. No, no, no. Sino que tienen que irse al set y sacarle a lo que está cerca, ¿eh? Sí, nada más, ¿no? O hay otros que, muchachos que sí, o papás también, por ejemplo, que en el sentido del extremo, que son niños que no han tenido las condiciones para competir en un examen estandarizado para entrar a la prepa 6, prepa 9, o la boca 9, o bocas muy de mucho prestigio, ¿no? Y que los ponen en sus primeras opciones. Y que no quieren más que poner esas y así queremos, y no se quieren. Y luego se sienten frustrados porque no entran. Ok, pero ahí se está trabajando ya al final del proceso. Claro. Pero si trabajas desde el principio, ¿no? Así es. Empiezas a alimentar la información más, no solamente a los maestros, sino también a los papás de toda la complejidad que implica ese proceso y cómo la escuela está concentrada en que sus alumnos sean exitosos en su egreso. Pero el significado del éxito. Haciendo actividades de eso, ¿no? Haciendo propuestas de, pues estas cosas de profesiográficas, que los papás sepan de todo eso. Todo un tema. Y entonces es una elección, pero implica gestión. No es una cosa que digan los directores. Así trabajamos administrativamente y ustedes maestros, échenle ganas y cambien, por favor, ¿no? Por favor. No es así. No, claro que no. Bueno, no, nada más es de invitar, a veces se les exige, ¿no? Por memorándum. No. Sí, no. Ya funciona. ¿Cómo la administración tiene que cambiar? La gestión no puede ser administrativa nada más, ni ser la que la administración la que esté jalando el ritmo de las actividades académicas. Así es. ¿Cómo hacer esta transformación? Obviamente es un riesgo, es un cambio para muchos. Eso les da complejidades porque dicen, es que así me funciona la escuela. Me funciona para el control, no para que los alumnos tengan una normalidad mínima en una escuela donde aprender es lo más importante, donde estar bien. Centros de aprendizaje. Sentirse bien, ¿no? Sentirse reconocido, saber que sí se puede, saber que los adultos pueden ayudarme si tengo dificultades, que no me van a estar diciendo cosas feas. Si yo les digo mis problemas y me van a descalificar, empiezan a haber una serie de cositas cualitativas que tienen a impactar en la mejora de los aprendizajes. Y luego se ven los indicadores cuantitativos, ¿no? Claro, pero hay que trabajar ambas cosas. Se nos está acabando el tiempo y tenemos más comentarios, Agustín. Sí, a ver, muchas gracias. Y es que están muy interesantes, la técnica 77, muy interesada, escuchando lo que está ocurriendo aquí en esta plática. Maru dice, no sé cómo explicarlo, voy a tratar de ser lo más clara posible, pero los maestros perdemos de vista que los alumnos tienen las mismas aptitudes para todo y queremos sacar especialistas en nuestra materia sin observar las habilidades que tiene cada quien. Y entonces, como no cumplen con nuestras expectativas de matemáticas o historia o geografía, etcétera, pues los reprobamos sin valorar el esfuerzo del niño. Y es cuando existe la deserción porque el niño resultó todo un genio para el dibujo, por ejemplo, pero no para las fechas de historia. Y como debe historia de segundo y no pudo obtener el certificado, pues ya le echamos a perder todo su futuro como un brillante diseñador gráfico o arquitecto. Es que está tocando puntos bien importantes, el asunto de las asignaturas, el no trabajar por proyectos, el no tener un diagnóstico claro, una visión clara de los alumnos, ¿no? Esto tiene que ver con los colegiados, estoy trabajando aisladamente. Sí, bueno, ahorita me acordé de algo que, que bárbaro, bueno, fue una de mis síntesis filosóficas, ¿no? Pedagógicas. Tu sinapsis. Sí, porque después de que todo, ¿no? Pues cuando ves el currículum, tú ves un, por ejemplo, tenemos un currículum que hoy ya se sabe, yo en principio lo veía así, muy cargado a una tradición enciclopédica de información, datos, 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 pero que te presenta una metodología diferente a trabajar por disciplinas, ¿no? Sí, claro. Que trabajas por proyectos, es más, estás disciplinario, etc. Dices, bueno, qué problema para el maestro porque se encuentra con exigencias a veces de supervisión antes de hacer, de asesoría, de que cumple el programa por bloque, ¿no? Claro, claro. A una por hora, sí, y que tiene que hacer un programa mecánico y que los alumnos tienen que aprender todo eso. Bueno, yo después de discutir, analizar eso, bueno, yo participé en varios diseños curriculares, ¿no? Desde hace, desde chavo, desde la, que estaba en cuatro semestres de la universidad por cuestiones del destino tuve que hacer un diseño curricular de prepa, ¿no? Trabajar sobre ese asunto, etc. Ya empecé a ver ese tipo de cosas y fíjate, mi conclusión a eso que dice el maestro es que en la secundaria lo importante no es tanto que conozcas mucha información de las disciplinas ni nada. ¿Sabes en qué conclusión quedé? ¿Cuál fue? Que lo importante no es enseñar a conocer, sino enseñar a amar el tema. Y después solito lo buscas. Es que eso es padrísimo, porque mira, por ejemplo, si a un niño le enseñas a amar la ciencia ficción, que digas, wow, que la ciencia ficción es lo máximo, ¿no? Qué cosas padrísimas vi, que yo no sabía que existía Bradbury. ¿Qué campos curriculares tocas con eso? Ese niño ya lo tienes para que siga leyendo y su pensamiento va a mejorar. Pero no solo la lectura, la historia, la filosofía. Pero la idea como maestro no es tanto que aprendan historias, sino que aprendan a amar la idea de mirar el pasado. Claro. Y encontrar en el pasado, yo lo digo así, la resortera al futuro. La resortera al futuro, claro. Yo lo que digo ahí, por ejemplo, es que cuando tú estudias el pasado, estás construyendo futuro. Porque esa es la fuerza que te impulsa a un horizonte mejor que nada más vivir el presente. Claro. Inasible, sin horizonte, ¿no? Sin raíces. Sin raíces, sin origen, ¿no? Así es. Sin saber dónde, etcétera. Entonces, lo importante en las secundarias es que los niños descubran el gusto de las temáticas de la vida que te ayudan a enfrentarte a los retos de hoy de una manera más inteligente, con pasión, con amor, con responsabilidad moral y ética, ¿no? Pero para eso tienes que buscar que les esté gustando, no que les estés exigiendo así, porque si no, no van a sacar. Te voy a reprobar, te voy a acusar. La escuela no va a sacar resultados en el enlace y no va a tener mérito. Así es. Pero las escuelas que te bajan porque los niños estén más contentos, tienen mejores resultados en todo eso, por ejemplo, ¿no? Pues todo un tema, Agustín, y se nos acabó el tiempo. ¿Qué tal? Muy bien. Pues siempre, cuando se la pasa uno bien, el tiempo es corto. ¿Verdad que sí? Por eso nosotros amamos de GSTV. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y aquí nos trabajamos muy a gusto. Pues muchas gracias, Agustín, como siempre. Nos vemos el mes que entra. Ok, mucho gusto. Con otro tema para los consejos técnicos. Este programa, recuerden que se retransmite el viernes, que es el día del consejo técnico. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Y es este, es este el consejo técnico, es ese, hasta el otro viernes. Van a trabajar estas temáticas de deserción. Aprovechamiento. La deserción, cómo están aprendiendo y la normalidad mínima. Esas son estas temáticas. Muy bien, pues no se vayan. Aquí en GSTV ya tenemos otro programa de... Qué bonita historia. Qué bonita historia con Memo Caricaturista. A continuación, aquí en GSTV no se vayan. Mi nombre es Susana Argueta. Regresamos rapidísimo porque de GSTV te ve aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, secundarias técnicas! Gracias.